Música Apreciado estudiante, en esta unidad 4 llamada el valor del dinero, el dinero logrará tener su propia percepción sobre el valor del dinero, pues no tener discernimiento en la cantidad de información que nos presentan los diferentes medios, hace que lo veamos poco o muy importante en nuestras vidas. En esta unidad podrá conocer elementos que lo ayudarán a replantear su visión sobre el dinero. Recuerde, el dinero es un medio para lograr metas financieras, y la calidad de vida depende de la manera como maneja esos activos financieros con su familia, haciendo parte activa y productiva de una sociedad. Analice la anécdota de Mahatma Gandhi, la cual encontrará a continuación. ¡Suscríbete al canal!